Capítulo 5 Tras eliminar a la vicaria Amelia y ver el recuerdo, volvió a la puerta de la contraseña, aunque en su camino se encontró con el cazador Alfred, el cual le explicaría un par de cosas. La iglesia de la sanación es el manantial de la sanación de sangre. Yo soy un simple cazador, no estoy familiarizado con los pormenores de la institución, pero he oído que en la catedral principal veneran al recipiente de la sanación de sangre y que los consejeros de la vieja iglesia residen en la zona alta del distrito de la catedral. Si quieres sanación de sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Virgenwerth es una antigua institución educativa y la tumba de los dioses, labrada bajo Yharnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Virgenwerth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la iglesia de la sanación y la sanación de sangre. En ese sentido, todo lo sagrado de Yharnam tiene su origen en Virgenwerth. Pero hoy, la universidad, abandonada y decrépita, está rodeada por un bosque espeso. Y lo que es más. La iglesia de la sanación ha declarado que Virgenwerth es terreno prohibido. No se sabe cuántos eruditos quedan vivos, pero solo ellos conocen la contraseña que permite cruzar la puerta. Ah, te quiero decir una cosa. Una perla de sabiduría del eminente maestro Logarius. Una vez, un erudito traicionó a sus compañeros de Virgenwerth y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de Cainhurst. Así fue como nació el primero de los inhumanos Sangreville. Los Sangreville son criaturas demoníacas que amenazan la pureza de la sanación de sangre de la iglesia. La gobernante de los Sangreville todavía sigue viva. Y por eso, para honrar los deseos de mi maestro, busco el camino al castillo de Cainhurst. Me despido de ti. Ha sido un placer que la buena sangre guíe tu camino. Kratos entendió que debía llegar a lo más alto del distrito de la catedral, cruzando un espeso bosque. Así pues, dijo la contraseña. La puerta se abrió y en el interior solo estaba un señor muerto. Como entonces había escuchado una voz. Esto era raro, pero no más de lo que ya había pasado. Así que continuó hasta llegar al bosque prohibido. ¡Gracias! 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 criaturas, llegó a lo que parecía el final del bosque, donde presentía que le aguardaba su destino. De pronto, unas sombras aparecieron y fueron a por Kratos como si lo conocieran de algo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero de pronto, sin saber cómo, se halló en otro lugar cerca de la capilla Edon, donde una criatura cercana del tamaño de un titán lo transportó a ese mismo lugar, pero en una época distinta. ¡Maldice a los demonios! ¡Maldice a sus hijos y a los hijos de sus hijos para siempre! ¡Suscríbete al canal! Kratos aprovechó el infortunio para investigar y sopesar las cosas que tenía claras y no tan claras de este extraño mundo. Tenía en claro que seguía vivo y que fue logrado mediante la sangre pálida, una sangre especial y maldita, pues cura pero también convierte en bestia. La iglesia de la sanación es la responsable de crear u obtener dicha sangre, y esta noche es la cacería. Pero no tiene sentido, ¿hay que cazar a alguien o solo a los que se convierten en bestias? De ser esto último significaría que la sangre solo convierte en bestia en una etapa concreta, ese momento era esta noche. Ahora bien, lo que no tenía claro era cómo llegaba a diferentes sitios, es como si no pudiera recordar cómo había llegado a un punto en concreto. Y también había momentos que presentía emociones contradictorias, como al hablar con German, ese lisiado parece inofensivo, pero algo en su interior hace que desconfíe del anciano. Al igual que siente que los tres espectros le conocía.